Creo que esta es la lista definitiva. ¿Tú qué piensas? Bueno, si tú lo dices, está bien para mí. Le daré la lista a los chicos, entonces. Sí, Yazar, gracias. Vuelvo enseguida. Muchachos, ¿quién tiene hambre? Comamos algo antes del desfile. ¿Quieres comer algo antes del desfile? Sí, claro. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Dónde está seguridad? ¿Qué hace él aquí? ¡Me duele! ¡Suéltame! ¡Papá! Mi papá es muy fuerte y te las veas con él. ¿Eres el hijo del conductor del camión? Gula, está bien, yo me encargo, ¿sí? Gracias. Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Sar. Sácalos de tu bolsillo, cariño. ¿Acaso no sabes que robar es algo muy, muy malo? Pero me los quería comer. Si te hubieras acercado y los hubieras pedido, te habríamos dado. Vamos, dime, ¿cuál quieres? Quiero ese y ese. Abre tus manitos. ¿Te gustaría este también? Ajá. Aquí tienes, Sarf. Buen provecho. Muchas gracias, señorita. No hay por qué. ¿Cuál es tu nombre? ¿Gumus? Gumus, mi familia y yo vivimos en Okizar. Ven a visitarnos, ¿de acuerdo? Está bien, lo haré. Sarf, regresa más tarde, ¿te parece, cariño? Ajá. Bueno, adiós. Gumus, serás una gran madre, querida. Ojalá. Es lo que más quiero en la vida. Vamos a future carne. Vivenia el possono más por los hilos. Buenas veces n'estrópiga. Hoy 여기 está toda ¿Cómo para ir a la ropa clearer? Son la kenyata, ¿te sugeda a la ropa? ¡Gracias!